Un voraz incendio se registró en el asentamiento humano Señor de los Milagros de Nuevo Chimbote, donde tres viviendas quedaron reducidas a cenizas. Al parecer un cortocircuito provocó el siniestro que alcanzó las viviendas de los lotes 4, 5 y 6 de la manzana L de este populoso asentamiento humano. Ante la voz de alarma de los vecinos, los serenos respondieron inmediatamente y se constituyeron hasta la zona del siniestro, y en un acto de valentía empezaron a sofocar las llamas que se extendían hacia las viviendas contiguas. Los serenos lucharon para controlar el fuego por un espacio de una hora hasta que llegaron los bomberos, con quienes finalmente se logró apagar las llamas. Los agentes de seguridad ciudadana también lograron rescatar a algunas personas que resultaron con heridas leves al tratar de ayudar a apagar este incendio.